Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en la, bueno, en la partida, te voy a decir, en el mapa de Villa Y, eh, nada, vamos a jugar un poco con Frost, amigos, amigos, vamos a ver qué podemos hacer Y como digo, pues, a ver qué tal sale la partida Yo, sinceramente, me he pillado a Frost, más que nada por el arma, tío Me gusta muchísimo, ya lo he dicho muchas veces, el sonido que tiene este arma Me parece una completa barbaridad Y es que ya llega el punto, es que, en que yo utilizo operadores O incluso utilizo armas simplemente por el sonido que tiene, ¿no? Que, sinceramente, es que me da muy buena, me da muy buena vibra, ¿no? Y me apetece jugar con ese tipo de armas, la verdad, así que, bueno Aquí estamos con Frost, que es lo que me pasa con su arma, la verdad He escuchado un poco bajo el juego, pero lo tengo al máximo, tío Bueno, no sé, supongo que tendré que acostumbrarme, sin más Vamos a poner aquí un cepo, amigos, amigas, ya que tenemos a Frost Por lo menos utilizamos su habilidad un poco, ¿no? Vale, vamos a poner esto por aquí, perfecto Vamos a poner esto aquí también, ¿vale? Por si acaso, yo que sé, ¿vale? Y, em... ¿Dónde podríamos poner el último, gente? Lo ponemos... Mira, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Lo vamos a poner aquí por si pusieran por atrás directamente Buena, tío, sí, señor Vamos a poner aquí Porque este cepo vale para la ventana o para el pavo que venga de astro, ¿entendéis? Entonces nos puede venir bastante, bastante bien, la verdad Vamos a poner esto aquí Y no sé si me voy a quedar aquí, la verdad No sé, ya que estoy aquí me quedo, ¿no? Pero yo que sé, full... Full esto Vale, tenemos gente en astro Tenemos gente en astro ¿Está allá arriba? Sí, está allá arriba el día Me vio, me vio ir antes Me vio ir antes Tenía una pose de mierda Me vio ir antes y aparte me escuchó Me vio ir antes y aparte me escuchó Tenía una pose de mierda, chavales No le pegué cabeza Y... Y me mató, la verdad Bueno, F Sinceramente, es lo que tiene Es lo que tiene Tenía... Qué buen tiro, sí, señor Qué buen tiro Buenos reflejos, la verdad Eh... Nada Os voy a decir lo que ha pasado ahí Mala posición Malos reflejos Y ya está Tipo, es que realmente No sé por qué le he puseado ¿Entendéis? Ahora, le quería pusear Para ganarle la posición Y llegar a donde él me ha matado Esa es la posición que quería coger Quedarme en la puerta Y inspirarle A que subiese las escaleras Porque ahí es cuando Yo tengo mejor posición que él Pero claro Me he quedado hoy en medio del pasillo Me ha escuchado aparte He estado bastante, bastante difícil Si le pegaba la cabeza A lo mejor la mataba Antes de que él me matase a mí Era el que Más reflejos tuviese, ¿no? Pero bueno Yo qué sé, chavales Es la primera partida del día Me acabo de despertar Así que, bueno Es lo que hay Bueno, me acabo de despertar Me he levantado hoy a las 1 y cuarto He hecho ahí bastantes cosillas Me he puesto a grabar A las 11 y media Así que, bueno Que me acabo de levantar Eso, la verdad Me lo estoy inventando, ¿no? Pero bueno Tío, la... El arma esta de la... De la Ligue está muy guapa, tío La MX-4, tío La MX-14 Está muy guapa, tío Está muy, muy guapa, tío El otro día Bueno, hace ya un tiempo Eh... Grabé unos vídeos con ella Grabé unos vídeos con ella Porque de verdad Que es un arma Para gozársela, ¿eh? Es un arma para divertirse Y es un arma con el cual Eh... Te lo pasas muy bien jugando, tío Te lo pasas muy bien jugando De verdad, ¿eh? A ver, este señor De estarla peleando aquí No sé qué intenta buscar ¿No? Yo creo que esto Lo tengo más que ganado El tío se ha ido Por principal ahora Pero bueno No sé No sé, la verdad ¿Tenemos cámaras? Tenemos poquitas cámaras Ojo Ah, no Esa ventana ha sido... Ah, no Míralo Si es que está aquí, bro Hostia, vaya hostia Le ha pegado, ¿no? ¿Qué? Vale, está en principal Ojo, el Orich También va a morir Uf De milagro, tío Y va a morir el Orich Y era un 1 para 2, ¿eh? Así que ojo, la verdad Esos enfrentamientos así Como cabras Literalmente Ir uno a uno Cuando él tiene la posi No sé yo, la verdad No sé yo Cuánto deglentable es eso Pero bueno Lo importante es que hemos ganado Eso sí Quiero cambiarme la mira, tío Quiero cambiarme la mira Esta mira es un poco random La verdad Bueno, random Está muy guapa Pero no me apetece jugar con esta mira De hecho, mira Vamos a jugar con su mira Que... No, no Vamos a jugar con la punto rojo B, tío Vamos a jugar con la punto rojo B Que llevo muchísimo tiempo Sin jugar con esta mira Siempre dije que es una de las mejores A cercana distancia La verdad A mí me encanta Pero... Pero yo qué sé La he utilizado bastante, bastante poco Porque al final Yo me he quedado con la reflex B Pero bueno Vamos a usarla Vamos a usarla, la verdad ¿Sabéis dónde está mira Que llevo me gusta muchísimo? En la metralladora de Tachanka, tío Me recuerda mucho a los típicos juegos Al Battlefield, tío De verdad, eh Buah, me apetece que flipas Jugar a un Battlefield Gente, tío Yo mucho tiempo sé jugar a un Battlefield Pero no el último Battlefield Porque es una puta mierda Sino alguno así antiguo ¿Sabes? Al Battlefield 3 Al Battlefield 4 Al Battlefield 5 Me gustaba mucho el Battlefield 5, tío La verdad que lo levantaba, tío Yo me pegué una buena viciada Al Battlefield 5, tío Sobre todo me gustaba muchísimo El movimiento que tenía Pero jugaba sobre todo Por el Game Pass, tío Yo estuve Eh... Tres meses con el Game Pass y tal Y, buah Pequeña viciada me pegué Al Battlefield 5, tío Qué viciada me pegué, tío La verdad Vamos a poner eso por aquí Perfecto Vale De hecho, no Vamos a ponerlo aquí Para poder jugar un poquito más adelantados Me gusta Vamos a poner un cepo en esta ventana de aquí Vale Para simplemente molestar Que tengan que mirar hacia abajo Incluso, bueno Si tienen la suerte que se lo coman Pero vaya Por molestar más que nada Y vamos a poner aquí otro Vamos a poner aquí otro, gente Perfecto Vale, pasa nada Vamos a ver qué tal, tú Vamos a ver qué pasa con esto ¿Por qué me poteaste el escudo, amigo? Me voy a quedar yo aquí, tranquilo Si tú, al final Aquí no te vas a quedar Me voy a quedar yo No, este escudo no está mal realmente Tenemos aquí buen ángulo Lo que pasa Qué bueno Vale Ah, el tío haciendo mi prefer Ese tío Ojo Está en... Sí Está en Astro, tú Increíble Están cortando Vaya partida de mierda estoy haciendo Las cosas como son Hay dos personas abajo ¿Van a...? Son malísimos, tío Pero de verdad Son unos tryhards de cuidado, tío Igualmente tryhard Bueno, tryhard entre comillas Me ha escuchado saltar El tío se ha dado la media vuelta Y me ha notado Ya está Lo que pasa es que no se Van muy juntitos, tío Es eso No sé Van muy juntitos, ¿sabes? Uno avanza, otro cubre Por la espalda, tal Bueno, yo que sé Tampoco nos vamos a poner aquí a llorar ¿No? Yo que sé Le estamos ganando Así que mira Yo que sé La verdad Pablo, eres un puto llorón de mierda, tío De verdad Te pones a... No, te has matado Eres malo Lo que hay Ya está No pasa nada, tío Hay que admitirlo Tipo, de vez en cuando morir Bueno, al final Jesucristo murió Quiero decir Al final Era Jesucristo Pero, pero, pero Acabó muriendo Entonces, bueno No pasa nada Es lo que hay La verdad Tipo Yo que sé Es lo que tiene, ¿no? Pero bueno No pasa nada No pasa nada Igualmente estamos ganando Así que no me importa Así que bastante, bastante Pero no me está saliendo nada, tío No me está saliendo nada En esta primera partida Pero bueno Es lo que hay Mala suerte, supongo Mala suerte, no Que son malos Ya está Pablo, de verdad No eches malones fuera Coño, es que siempre me pasa lo mismo Siempre excusa No, mala suerte Buena suerte No, es que son muy malos Son muy buenos Nada, es que son muy tryhard Pablo, de verdad, tío Que eres malo Y ya está Admítelo Es que soy Así sois mucho vosotros Quiero decir Ya, realmente Cuando me da por leer comentarios Sobre todo los leo En los que sé Que va a haber gente Diciéndome Cosas malas Entre comillas Y es que sois La gran mayoría así Sois como Literalmente ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la palabra? Sois literalmente Eh Tipo Joder Es que no Ah, no me sale la palabra Sois literalmente La copia de uno y de otro Sois iguales No sé cómo Sois clones ¿No? Literalmente la gente Es clon de otra ¿No? Y decís todos lo mismo ¿Vale? Pero bueno Lo entiendo, eh Lo entiendo Oye, que Sé que es cierto Que muchas veces Pues yo que sé ¿Sabes? Me caliento a lo mejor ¿No? Pero bueno Es que me hace mucha gracia Porque es que Todos decís lo mismo Es que sois clones La verdad Es increíble Es increíble Pero bueno Vamos a poner esto por aquí ¿Vale? Bueno No, mi equipo me está carrileando Perfecto Me encanta Me encanta Me encanta, la verdad Esto no lo había visto Desde 2001 Te imaginas Ahora ya Va a parar una persona El vídeo ¡No, Pablo! Es que eres muy malo, bro Es que no sé qué Te lo tienes muy creído Tú puta Me van a matar, eh Uy Bueno, mi equipo es demasiado ¿No? Hostia puta Esto no ha pasado Desde hace cinco años La verdad Es que es increíble Como me gusta calentar Esta vida, tío Es la polla Ha entrado, eh ¿Buena? Solo está vivo uno de los atacantes ¡Vamos! Bueno, por lo menos Hemos hecho algo, amigos Sabía que era el Flores El último Por el tema del dron Y sabía que estaba a la derecha El tío estaba subido a algo La verdad No sé a qué estaba subido Pero bueno Bastante nice, la verdad Me gusta Sí, señor Vamos ahí Qué bueno, qué bueno No, es que me encanta Me encanta Me encanta calentaros de vez en cuando Porque es que hay mucho Hay mucha persona Que a lo mejor no me conoce Y también mucho imbécil Hay mucho imbécil Las cosas como son Que a la mínima de cambio Pues ya está Dicen Ah, este pago Es un creído de mierda Tal No sé si habéis visto Cinco minutos de vídeo Y que tampoco coge Yo, de verdad Yo os entiendo Yo os entiendo No actuaría como vosotros Porque la verdad Que me parece Una actitud De un puto pringado La verdad A la mínima de cambio Ya decirle a una persona Que yo que sé Que es un egocéntrico Que yo que sé Se lo tiene muy creído O lo que sea Me sorprende, ¿no? Yo no haría eso Ni de coña Aparte porque yo tampoco soy De comentar A mí No me gusta comentar Sí, mejor De ver el contenido Y disfrutarlo Metérmelo Metérmelo Por el culo Incluso Pero no comentar No me gusta Sé que es cierto Que compartir Me gusta por supuesto Tal Pero comentar Nunca me ha gustado Ni por directos Ni por vídeos Y claro Pues a lo mejor Hay gente que Lo que iba diciendo Que hay gente Que a lo mejor Pues va llegando Y no coge mi humor No coge mi manera De comentar a la primera Y no, pues No sabe cómo soy Pero bueno Lo que tenéis que saber Es que voy a cumplir 17 años Y soy un niño Muy, muy tonto La verdad Soy un niño muy tonto Muy imbécil Que, pues yo que sé Yo que sé Va a su bola La verdad Va a su bola Y se hace sus películas Ya está No, no, no No hay más Sinceramente Así que nada ¿Dónde está esta gente, tío? Vale, están aquí Perfecto Están en En aviación Me gusta Porque me he pillado Un sledge, tío Uy, en verdad Llevo tiempo Sin pillarme sledge, eh Como es un personaje Que utilizo tanto Pues no lo suelo coger mucho Pero Sí es cierto Que llevo tiempo Sin pillármelo Como siempre Utilizo esa filosofía Los operadores Que más los utilizo Pues no los pillo La verdad Pues eso, ¿no? Vale, aquí a la izquierda Tenemos un escudo, ¿no? Detrás de este escudo Tenemos a una persona Vale Ok ¿Muere? Eso, eso Perfecto Vamos a entrar por abajo Tenemos principal limpio ¿Qué cojones, bro? Bueno, por lo menos Me he cargado a uno La verdad Le he hecho la refraja Al pavo Me ha sorprendido Que el tío estuviese En principal, la verdad Eh... No sé Esa thunder era ahí Esta se lo va a cargar Perfecto Buena, sí señor Bien, chavos Bien, 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 bien Bueno, ha salido worth it Entre comillas Dos para dos Eh... Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa No me esperaba Que la thunder Le piquease muy agresivo A la este Y sí, sí Como un puto toro Ha ido, la verdad Y luego al vigil Detrás Bueno No lo sé, ¿no? Pero bueno Nos hemos llevado dos kills Eh... Esto en teoría Era un tres para dos Pero bueno Al final se ha quedado Un dos, dos, ¿no? Es lo que Debería de haberme Debería haberme colado En el momento Que he matado al smoke O al monte No sé quién era Debería de haberme colado Incluso, ¿eh? Eh... Debería haberme Metido ya para En este caso Escaleras principales Porque la thunder Eh... Lo que ha hecho Ha sido pues eso Salir del punto Y irse para la zona De principal Sin más, ¿no? Te va a matar, ¿eh? Piqueale ahí Llana, por favor Ah, creo que la has dejado Injur Is injur, is injur, is injur Ay, la ha dejado Injur, tío La ha dejado Injur, tío Se ha reanimado Con la thunder Pero bueno Qué pena, ¿eh? La había dejado Injur Eso irá a ronda, tío Tengo... Mada suerte, la verdad No, no, no No lo sabría, ¿no? Es lo que es Vale, tienes uno en principal Uy, lo estás viendo, bro Uy, qué pena Bueno, pasos Esto lo vamos a perder Yo creo, ¿eh? Ojo, esa piña no es mala, ¿eh? No sé si te he escuchado Uy, qué pena Bueno Entonces... ¡Uh, qué buen tiro! Último principal, bro No se ha metido al punto It's on side It's on side What? ¿Qué cojones, tú? Ha disparado por disparar, ¿eh? Está en armas Está en armas Está en armas Ha rotado Está en armas Ah, no Está en vara O en armas Está en armas O en vara Está en armas, ¿no? A lo mejor ahora en rotación Supongo Uy Se la hace, ¿eh? No es mala esa peña Ojo de detrás, ¿eh? Ha ido por atrás, ¿eh? Ah, no Bueno, mira Se ha chuchado Con una Thunderbird Qué buena Ojo que se la puedo hacer, ¿eh? Ahí tiene otra Thunderbirds Así que está bastante, bastante nice O la misma de antes Qué buena, tío Se la ha hecho Sí, señor Nice Qué buena, tío Bueno, pues nada, chavales Una partida completamente redonda La verdad Ha salido absolutamente todo Eh, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao, amigos Nos vemos Adiós, adiós Chau, chao, chao Chau, chao Chau